Ya pasaron tres años y cien días Pero parecen más De aquella noche en tu terraza de Villa Urquiza Con olor a viento y paz Callecitas empedradas, lagrimitas en la cara Y el cielo de televisor En todo el barrio en silencio, la pucha que privilegió Que no se termine, por favor Un almohadón y dos frazadas Se transformaron en la cama Mientras la luna no miraba Pero nada nos importaba Cómo explicar el sabor Cuando todo parece ficción Esa noche en el piso la pasé mejor Que en cualquier otro colchón Y al día siguiente te me fuiste Tres meses sin monedas Pero tranqui que la sangre me herviste Sosa prueba de fronteras Pantalla de celular A cualquier hora y en cualquier lugar Vos llamame nomás Todo el día Todo el día yo te espero Y a la noche me desveló Para hablar Aunque sea Un ratito más Un almohadón y dos frazadas Se transformaron en la cama Mientras la luna no miraba Pero nada nos importaba Cómo explicar el sabor Cuando todo parece ficción Esa noche en el piso la pasé mejor Que en cualquier otro colchón Esa noche en el piso la pasé mejor Cómo explicar el sabor 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 Cómo explicar el sabor